Me fue peor que un búfalo pastando en Nueva York hace 10 mil años, cuando aquí en México ya había fósiles en la UNAM. No me digas, Plácido, el desgraciado de Don Justo te volvió a humillar, como el inútil, bueno, para nada y Aragán que eres. ¿Qué dijiste? Que él cree que eres. No solamente eso, me estuvo esperándolo tres horas, mi vida, no sin antes encargarme que le lavara el coche, ay, que le llevara su café y que le calentara en el micro sus campechanas con nata. Ay, entonces finalmente te regresó a tu trabajo. Ay, que me va a regresar el trabajo, Nicarjona, componiendo canciones para la ópera de París, hombre. Luego de escupirme la campechana en la cara, porque se quemó, estaba hirviendo la campechana que le di, porque, ¿qué creen? Se me quemó la campechana en el micro. Solamente un tarado se le ocurre quemar a una campechana. ¿Has oído esa frase de tronó como campechana? Pues tronó como campechana. Me lo hubieras traído que sea quemada. Que no, viejo, traga todo, todo, te quieres comer. ¿Y una chilindrina? Que no. ¿Y una chalupa? ¿Qué tiene que ver una chalupa con una chilindrina? Nada, pero las dos empiezan con che, como chico che. Con una chilindrina. Tengo la certeza que no le dio el trabajo por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque por nuestra culpa la empresa cerró. No, cerró porque es un neoliberal, porque es un abusivo y porque... Y porque lo acusaron a explotación de menores cuando fuimos a trabajar a su empresa, ¿no crees? Bueno, solo que sea por eso.